... Mi nombre es Abelardo Jiménez Este es un grupo Cumbayé con el folclore en el alma Cumbayé significa Cumbia Hecha por Yembe o hecha por Por el África, negro, sindia Entonces la idea y el Fundamiento del grupo está basado directamente En los amarres, cortes Afinques, cortinas Basado en Melodías de salso y clarinete Bastante conocidas Y también hacemos tradición Como es la flauta de millo y la gaita Pero hoy la gaita se quedó Únicamente trajimos flauta y Clarinete y salsupón No sé, espero que les guste Y cualquier duda o inquietud Me la hacen llegar y acá se les resolverá Gracias ¡Suscríbete! Haciendo todos los gritos de paz y alegría Viremos, siempre vivimos A nuestra patria querida El suelo es una oración Es un canto de la vida El suelo es una oración Es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida 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 Colombia, tierra querida ieve, cons dryingé COVID-196 metida ¡Cíntel! Sí, 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 sí! ¡Cíntel! ¡Oh, mi amor! Vivamente, sostén angelos del mundo En tu gloria, en tu gloria, en tu gloria, vivimos siempre vivimos, a nuestra familia querida, luego en tu oración, es un canto de la vida, luego en tu oración, es un canto de la vida, cantando, cantando yo viviré. En tu gloria, en tu gloria, en tu gloria, cantando yo viviré. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!